¿Cómo está? Desde que recibí la invitación del Consejo Editorial de Plano Informativo para venir a ofrecer mi expresión libre, quiero decirle que esta ha sido a la vez más difícil, y es que los empresarios deberíamos hablar de temas como el desarrollo económico, las alianzas estratégicas, las nuevas inversiones y cosas que hacemos. Pero finalmente, al término de este primer semestre, no puedo dejar de ver las condiciones que imperan en este país, y quiero platicar un poco al respecto de esto. Hemos concluido entonces ya el primer semestre del año 2010, un año poco célebre hasta este momento para la historia contemporánea de nuestro país. Al comienzo de este año, el anhelo de la recuperación económica, no solamente para los empresarios, sino para miles de hombres y mujeres mexicanos en busca de una oportunidad de trabajo. Tras los primeros tres meses, la amenaza de la crisis en Europa, y sus impactos en la bolsa y la banda cambiaria, que afectaron sin duda alguna a la economía y las predicciones para el corto plazo. Recordamos el caso absurdo de la niña Paulette, y más absurda la manera como se resolvió. Esto se resolvió, igual que el caso ABC. Reaparecen grabaciones ilícitas que exhiben, con fines electorales, conversaciones no decorosas, y esto crispa el ambiente político del país. Como siempre, la selección mexicana queda corta y también queda cerca de algo que si ganara, tampoco arreglaría las condiciones generales de millones de mexicanos. El gobierno federal anuncia, por su parte, un descuento en la tenencia no programado para vehículos iguales o de menor valor a $250,000. El secretario Cordero, el de Hacienda, anuncia por su parte también una pequeña simplificación en el régimen tributario para los contribuyentes. Qué oportuno anuncio, a una semana de las elecciones, en 14 estados se renovarán 12 gobernaturas y 1,500 presidencias municipales. Le explico. Estos cambios afectan a 40 millones de personas en México. Tal vez por eso la coincidencia. Vivimos los tiempos de los tontos útiles. Al corte de estos días, más de 7,000 muertos en esta guerra suya del señor presidente contra el narcotráfico en lo que va del año. Para ir a una guerra, hace falta prepararse primero. Y a todas luces, esto sigue pasando o no pasó. Si bien es cierto que es heroico jugarse todas las canicas, también es cierto que nadie nos puede decir qué hacer cuando se pierden todas las canicas. Tal vez es por eso que el presidente, en uno de los discursos más recientes, solicita ideas. Y es que la presidencia de la república no solamente convoca un diálogo, solicita ideas. Y es que ante los hechos de violencia extrema que se han hecho ya cotidianos en nuestro país, el desgastado y desatinado discurso que ha logrado alojarse en la memoria de los mexicanos, es penoso ver cómo se repite y se repite lo mismo por parte de la presidencia cada vez que existe una nueva tragedia. Pues, ¿qué no se supone que sabían lo que tenían que hacer? ¿No se supone que sabían lo que estábamos enfrentando? Ojalá que el gobierno reaccione, aunque sea a destiempo. Ojalá que el segundo semestre de este año, 2010, no sea como el primero. Muchas gracias.